Música Muchas gracias por aceptar esa invitación que hicimos un día Aquí, con la ayuda de Camilo y de Julio que se metieron en el tema de Minerón Tenemos que hacer un torneo de fútbol Vamos a tener un equipo de niñas también compitiendo al final Que ustedes estén aquí, nos sentimos muy orgullosos de tenerlos Nos sentimos orgullosos de que hoy, de que hoy comencemos este nuevo ciclo Que hemos comenzado poco a poco a dar la dinámica Y, de verdad, que, a ver, un código de comodidad del principio A ver, ustedes pueden haber escuchado y que se han acompañado Muchas gracias en el corazón Sí Y, de aquí para adelante, que ganen el orden Gracias Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video